hola que tal amigos de youtube como están yo soy leiderblocks y el día de hoy les enseñaré una aplicación para optimizar la memoria ram de su pc xd el nombre de la misma es memre duke es genial si vas a empezar a jugar y tienes apps en segundo plano ya que esto dificulta el rendimiento para descargarla nos vamos al link de la descripción allí encontraremos un link de mega es demasiado liviana pesa menos de un mv una vez descargada la ejecutamos como administrador aceptamos condiciones y servicios y le daremos saltar a todo una vez instalada la aplicación la abriremos allí le daremos limpiar memoria y marcaremos la casilla no volver a preguntar y listo les enseñaré una configuración muy buena por si tienes una pc de bajos recursos primero colocamos el men reduct en segundo plano nos vamos ya le damos clic derecho al men reduct en donde dice limitar por encima colocamos 80% y por último colocamos en limpiar cada 20 minutos espero te haya gustado y si lo fue apóyame con un gran like y tu comentario te recomiendo suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación de cuando subo un nuevo vídeo